Buenas noches, queridos espectadores. Estamos nuevamente aquí en La Vía de la Libertad, el programa que nos hará más libres. Esta vez tenemos la presencia de un par de invitados. Voy a saludar primero a don Gerardo Benítez Segura. Buenas noches, Gerardo. Bueno, Gerardo es licenciado en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros. Javier Blanca Serrano. Bien, eres economista, nos dará una visión un tanto más particular del tema que vamos a tratar hoy, que es la responsabilidad social corporativa y, bueno, pues también en alusión a lo que está ocurriendo recientemente a nivel de la banca. Juan Rollo, buenas noches. Hola. Juan Rollo tiene relación con el sector financiero, porque también es asesor financiero. Además, forma parte del Comité Científico del Congreso Nacional de Responsabilidad Empresarial. Es, bueno, pues, vocal fundador de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Bueno, pues, y muchas cosas más. Bueno, tiene experiencia docente, es profesor de la universidad, es compañero de la universidad, podemos decir. Bueno, pues, trabaja también por asesorando a empresas en esta responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, entiéndole también. Aunque nosotros hacemos, y me está mirando en estos momentos un compañero que también hace esas cosas, ¿no? José Antonio Bisús. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. Yo creo que usted ya sabe lo que es la responsabilidad social, porque la estamos haciendo. Yo digo, estoy haciendo también yo responsabilidad social, pero individual. El señor Bisús también lo está haciendo a nivel corporativo, aunque a lo mejor no tiene ese nombre en su empresa. Sí, no, no, yo aprendí el concepto cuando empezó con responsabilidad social corporativa, me interesó y algunas aplicaciones sí que hacemos dentro de nuestra empresa. Pero hoy, teniendo al especialista, teniendo a Juan, a Juan Rollo, pues hoy venimos aquí a aprender, vamos a aprender a ver qué nos cuenta de la responsabilidad social corporativa y sobre todo para aprender y para aplicar luego en nuestras empresas. Pues sí, yo creo que todos vamos a aprender bastante de lo que nos va a contar Juan Rollo. Hay que decir que, bueno, pues dentro de lo que vendría a ser la responsabilidad social, pues está la responsabilidad social de la banca también. A mí me gustaría también que demos un capítulo especial a este tema. Bueno, pues además, siendo que, bueno, pues entre otras noticias, hoy mismo salía que, bueno, pues que los españoles somos los que más pagamos por el uso de la banca. 178 euros de media. Además, hay que decir que, bueno, pues que, bueno, pues hay un dato que es importante el día de hoy también, que tiene que ver con la morosidad. Yo ahora lo miro a Gerardo porque también me dirá algo sobre la morosidad. El 6,5% del total presado es un nivel más alto desde 1995. Es decir, desde la anterior crisis del otro gobierno, del gobierno también socialista, cuando, bueno, pues ya sabemos la historia, pues tuvimos los ataques especulativos también sobre la peseta. Como consecuencia también de la acumulación de gran cantidad de títulos públicos que luego, pues naturalmente, se volatilizaron, bueno, volatilizaron gran parte de las reservas de divisas y originó, pues las cinco devaluaciones de la peseta. Bueno, eso fue el año 1995, la crisis económica del 94, 93-94, y podríamos decir que hasta el 95 originó, pues también, un cambio de gobierno. Bueno, pues no sé si estamos en una situación parecida, pero parece, ¿no? Al menos parece. Bueno, decimos que además Bankia salía, o sea, la bolsa mañana, con una rebaja importante en su precio de salida a 3,75. Bueno, con todos estos antecedentes, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? De cara al público, de la manera más simple, para que nos puedan, o sea, puedan informarse correctamente de lo que es. Sí, yo lo primero que quería comentar es que hay muchas empresas que dicen que son socialmente responsables y no lo son, y hay muchas empresas que no dicen que son socialmente responsables y efectivamente lo son. Es decir, yo estoy convencido que la mayor parte de los empresarios en España son socialmente responsables. El problema está en que no lo comunican de la forma en la que los que hacemos responsabilidad social corporativa no se entendemos, es decir, el mismo lenguaje. Básicamente la responsabilidad social corporativa se basa en que la empresa, para ser sostenible, para pervivir en el tiempo, no solamente tiene que fijarse en el corto plazo y no solamente tiene que fijarse en la rentabilidad. Nos podemos fijar en muchos otros aspectos, nos podemos fijar en muchas partes interesadas, nos tenemos que fijar en los empleados, porque nos lo piden nuestros principios y porque también empleados motivados van a ser más productivos, empleados motivados vamos a conseguir atraer y retener el capital humano. Temas de conciliación laboral, temas de formación, no solamente ampliamos la empleabilidad de los trabajadores, sino que también aumentamos su productividad. Una empresa más productiva es una empresa más rentable, con lo cual, primera parte a favor de la RSC. El mercado de producto es exactamente igual, una empresa transparente, una empresa con productos de calidad, una empresa que se preocupa por no contaminar, pero no por no contaminar en función de lo que dicta la ley, sino ir más allá. Una empresa que se preocupa por tener procesos eficientes, por compensar sus propias emisiones de CO2. Una empresa que se preocupa no solamente de sus actividades, sino también de aquellas que subcontrata. A mí me hace mucha gracia aquellas empresas que evalúan el coste del salvaguardar los derechos humanos en otros países. Los derechos humanos son derechos humanos siempre, en España y en cualquier otro sitio. No significa que yo voy a importar materias primas y me lavo las manos de donde vienen esas materias primas. O yo voy a contratar unas prendas textiles y me lavo una mano de donde vienen. No, no. La responsabilidad social corporativa implica a todas las partes, incluida a los otros proveedores. Si yo soy capaz no solamente de hacerlo, sino también de comunicarlo, voy a tener una mejor imagen en la sociedad, voy a tener una mejor reputación. Y los consumidores yo creo que van a estar a favor de comprar mis productos en vez de los de la competencia, que no tienen esta serie de cortapisas. Aunque a lo mejor puedan ser más baratos. Por acabar ya, y en los mercados financieros ocurre tanto de lo mismo. Cuando estamos viendo clientes que se preocupan mucho de la rentabilidad, la siguiente derivada es que también se tienen que preocupar del riesgo de sus inversiones. Pero la tercera derivada es los principios. Es decir, no tiene un sentido que haya sindicatos que estén yendo a manifestaciones, a huelgas salvajes y no estén preocupadas de lo que hacen los planes de pensiones que ellos están en la comisión de control. Es decir, no tiene un sentido que un sindicato invierta en una compañía que acaba de hacer un expediente de regulación de empleo. Lo mismo que no tendría ningún sentido que el patrimonio de órdenes religiosas estuviera invertido por desconocimiento seguramente en actividades que van en contra de la moral cristiana. Es decir, los inversores como tal tenemos también una piedra de toque muy importante a la hora de definir qué queremos que se haga con nuestro dinero. Por esa misma regla de tres existen inversiones institucionales que fomentan este tipo de inversiones. Con lo cual es muy fácil sin una empresa socialmente responsable captar el interés de este tipo de inversores y por lo tanto encontrar un capital que pueda sostener el precio de la acción y su cotización en bolsa. Se me ocurre ahora que muchas empresas confunden el tema de comunicación y marketing con lo que es la responsabilidad social corporativa. Y lo que intentan hacer simplemente es lanzar un mensaje de cara al público como que la empresa se preocupa por sus empleados, que la empresa se preocupa por el público, que se preocupa por incluso la contaminación y otra serie de cosas más. Cuando en la práctica muchas veces algunas empresas lo que están haciendo es crear fundaciones para poder desgrabar más del 90% o a lo mejor están sencillamente utilizándolo simplemente como medida publicitaria de cara a lo que les interesa a ellos que es simplemente la rentabilidad. Siendo además que en algunos casos es posible que estas propias empresas, lo que dice usted, lo que acaba de decir, pues a la vuelta de la esquina está preparado el número y bueno pues está deshaciéndose determinados trabajadores. Quiere decir que entiendo yo que una empresa de responsabilidad social corporativa es aquella empresa también que tiene que cuidar de sus empleados o no es así. Claro, pero es que la segunda derivada es que aquella empresa que cuida a sus empleados va a ser más sostenible en el largo plazo y va a ser más rentable en el largo plazo. Porque aquella empresa que no cuida a sus empleados en el corto plazo a lo mejor les puede atornillar, puede poner sus objetivos comerciales, puede asfixiar a los empleados y puede exprimirlos todo lo que pueda, pero eso no va a ser sostenible en el medio plazo. Es decir, aquellos empleados al final los van a tener que echar, los nuevos que vengan ya saben que van a tener unas condiciones de trabajo leoninas y no va a ser sostenible en el largo plazo. El problema es que la RSC se enfoca siempre desde una parte muy fundamental que es la dirección estratégica de la compañía. La RSC es transversal, se puede englobar dentro de recursos humanos, dentro de comunicación, dentro de dirección estratégica, dentro de compras en función de los diferentes partes intereses que puede tener. Pero la razón de ser fundamental de la RSC es el largo plazo y el medio plazo, es la sostenibilidad. Es decir, el corto plazo queda para el día a día de los mercados financieros, para dar liquidez a las compañías. Pero la sostenibilidad solamente es la que puede garantizar la fiabilidad de la empresa. Esas empresas que realmente se dediquen a la responsabilidad social corporativa, pues también tendrán que tener un esfuerzo de comunicación. Díganos, porque claro, de nada vale que una empresa que quiera, bueno, de alguna manera, pues promover también su marca. Es decir, como que no es una empresa responsable, pues si no tiene un esfuerzo de comunicación, un esfuerzo de marketing, pues no llegue realmente a conocerse. Usted lo ha dicho muy bien, la transparencia es la clave fundamental. Fíjese que hay tres partes fundamentales. La primera es la transparencia, eso es común a cualquier empresa que se quiera conocer a sí misma y que quiera saber qué hacer en situaciones de riesgo. La segunda es la calidad de sus productos, aquí no estamos hablando para nada de obra social. El que quiera hacer una empresa con obra social, fenomenal, que la haga, pero eso no es el objetivo. El objetivo del RSC es ganar dinero, pero ganar dinero con principios que significa ganar dinero desde un punto de vista sostenible. No ganar dinero hoy, pegar un pelotazo y a olvidarme. No. El problema del corto plazo es que la presión de los mercados puede ser agobiante. Y aquí la teoría de la agencia, del que aquí en Zaragoza tenemos un especialista como es Vicente Salas, pone en muchos casos, contrapone lo que son los accionistas con lo que son directivos. Los intereses de los accionistas con los intereses de los directivos. El caso más flagrante es la crisis de las punto com en el año 2000. Muchos directivos, ¿por qué hicieron trampas? Por esa presión que tenían y esos bonus estratosféricos ligados a la cotización de las acciones, no a la sostenibilidad en el corto plazo. Usted me hablaba del problema de los bancos. Gran parte del problema de la crisis del 2008 ha venido también desde ese punto de vista. El problema de muchos bancos y de los bonus que estaban ligados solamente en el corto plazo. Hoy en día, Eurosid, que es la patronal de fondos de inversión socialmente responsables de Europa, ya está dictando recomendaciones a la hora de ligar esos bonus de los grandes directivos también a malos. Es decir, oiga, usted si lo hace bien, no va a cobrar el dinero este año. Usted lo cobrará si dentro de 3, 4, 5, 6 años lo ha hecho perfectamente bien. Entonces ahí se le va acumulando. Y si en algún año lo ha hecho mal o ha cometido demasiados riesgos y ha causado un perjuicio para su banco, como ha pasado en el año 2008 con grandes bancos que han quebrado y otros muchísimos que han estado a punto de quebrar, entonces usted va a tener también responsabilidades. Lo comentamos la semana pasada que los bancos generalmente cuando lanzas una serie de productos financieros, es decir, esos instrumentos financieros lo hacen generalmente pensando en el corto plazo y muchas veces no pensando en el cliente. Sencillamente se trata de una estrategia, bueno, hubo una discusión al respecto, pero se trata en muchos casos, no lo digo todos, de una estrategia de colocar determinados productos a unos clientes. Estos clientes muchas veces no saben de qué trata ese producto, y luego ya hablaremos con el señor Javier Blanca que está aquí y que nos puede mostrar una experiencia al respecto. Pero bueno, yo pienso que es una labor equivocada de la banca comercial, de la gran banca comercial, me refiero. Aquellos que no tienen una relación estrecha con el cliente, bueno, a lo mejor para ellos el cliente no es realmente el objetivo. Entonces yo pienso que quizá a lo mejor hay otras maneras de perfeccionar el negocio, y esas maneras de perfeccionar el negocio tienen que ver también mucho con la atención al cliente, porque ya no solamente son las personas que trabajan en la empresa, sino también son los clientes de la empresa. Si tú no cuidas a los clientes, difícilmente puedes hacer una labor social corporativa, entiendo yo. Al final, efectivamente, es un comportamiento erróneo y miope y a corto plazo el que la banca comercial coloque determinados productos a gente que no tiene ni la cultura financiera ni la capacidad para tener ese tipo de productos. También yo daría la vuelta a la tortilla. ¿Hasta qué punto los clientes de los bancos vamos a un banco por la labor social que tiene, por su fiabilidad, por su rating, por cómo aparecen los rankings de reputación, o solamente porque el plazo fijo me paga más? Eso también es un tema que también habría que hablar, porque hay mucha banca que es ética, y hay ejemplos en Zalazón y que en oficina, y que claro, están teniendo una lucha comercial muy importante, porque no pueden pagar los plazos fijos que hay otras entidades que sí que pagan. Claro, pero eso de que, bueno, hay que colocar las acciones de banque, como de lugar, y bueno, pues ¿a quién se le ha colocado? Pues se le han colocado a los que tienen, pues eso, es decir, pequeños ahorros, pequeños tal, bueno, esos están ahora esperando a ver qué es lo que ocurre y a ver cuál va a ser el precio final de la acción. Bueno, en ese caso yo creo que sí que cada vez más los asesores lo que hacen es guiarse por MIFID, y MIFID sí que las reglas son muy claras en cuanto a porcentajes de inversión para cada, es decir, una persona que tenga 80 años, el 100% de su patrimonio no lo puede tener en acciones de banque, por mucho que a su oficina le interese colocar ese tipo de producto. Habrá tenido que contestar un perfil y habrá una relación de riesgo que está dispuesto a asumir, de plazo, de fiscalía, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa encuesta le ofrecerá unos porcentajes determinados en renta variable, en renta fija, en liquidez, en estructuras, en lo que sea. Bien, además, el punto de vista, digamos, el modo de comunicarse de la empresa ha cambiado rotundamente en los últimos años. Hoy por hoy se utiliza mucho también el tema de las redes sociales, y usted es un experto en ello, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la responsabilidad social corporativa, ¿o no? Sí, sí, totalmente. La comunicación es base fundamental de la responsabilidad social corporativa. Pero yo daría la vuelta, es decir, la mujer del César no solo que tiene que ser honrada, sino también parecerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!